Es uno de los dos porteros que han jugado todos los partidos en este torneo de apertura 2019. Adonis Pineda se consolidó como guardameta de Liga Deportiva La Juelense y recibió el llamado a la selección. Lo de Adonis nos ha parecido que es un muchacho con mucha proyección, que ha venido jugando muy bien en el campeonato, en el equipo líder del campeonato y que el cual ha tenido una participación destacada. Nos parece valioso que él pueda compartir todo este crecimiento y aprovechar este crecimiento que él tiene en compañía de Keylor, en compañía de Moreira, de Leo. El portero Manudo tiene 15 partidos con el equipo rojinegro, disputando un total de 1.350 minutos y cediendo 14 goles. Y solo en cuatro partidos ha mantenido su arco en cero, que ahora afrontará el clásico previo a la concentración con Atricolor. El profe me ha dado el respaldo, la afición me ha confiado en mí y yo tengo que volvérsela dentro de la cancha, entonces yo feliz por el accionar de ellos conmigo, entonces a mí me toca responderles dentro de la cancha, haciendo buenas tapadas, haciendo lo que me toca nada más. Adonis Pineda acumula un total de 56 partidos en la máxima categoría, contando Grecia y Liga Deportiva La Juelense.